Y es que la humanidad de Cristo no es una apariencia, la humanidad de Cristo no es un teatro. La humanidad de Cristo es una humanidad auténtica que, conjugada con su divinidad, nos hace postrarnos ante el que es la verdad plena de nuestras vidas. Y hoy aparece también la figura de la Madre. Y hoy aparece la figura de María. Durante estos días, en un segundo plano, hemos contemplado a la Santísima Virgen de las Penas. Pero hoy, por derecho propio, aparece en la Escritura como aquella a la cual el corazón le es traspasado por un puñal de lo dolor. Como anticipando ese dolor tremendo que causa la mentira en la vida de aquellos que esperan una salvación que Dios no promete, una salvación no esperada, una salvación no plena. Ella, Madre auténtica de Dios, Madre nuestra, Madre de las Penas, acude con su Hijo a cumplir con Él lo previsto y lo preescrito en la ley de Moisés, para convertir esa ley en plena y descubrir que hay un nuevo templo donde dar culto a Dios en espíritu y en verdad. Porque ahora hablamos no de un templo de piedra, sino de un templo, como decía Él, de un templo corporal. Porque Él hablaba del templo de su cuerpo. Y la plenitud de ese templo la hemos visto a los tres días. La plenitud de ese cuerpo la hemos visto cuando Dios resucita en alabanza para mostrarse como la verdadera luz del mundo, como la verdadera candela. Ella, su Madre, aguantó todos los dolores que una persona puede aguantar. Ella, como buena madre, no pudo sufrir más que las afrentas de su Hijo Jesucristo. Pero el Hijo no la dejó sola. El Hijo aguantó las afrentas para que ella pudiera recibir los piropos. El Hijo llevó la corona de espinas para que ella pudiera llevar la corona de gloria. El Hijo tuvo que tomar su cetro de caña para que ella pudiera llevar su cetro de gracia. Y todo ello por pura misericordia de Dios, que ha querido salvarnos y redimirnos en la figura de este Rey de Reyes, en este Rey de Israel. Y también que nos ha dado y nos ha colmado de gracia al darnos a su Madre, la Santísima Virgen de las Penas, para que nosotros, en este camino de la humildad y de la paciencia, no andemos nunca solos, no andemos nunca desamparados. Hoy, al contemplar estas benditas y veneradas imágenes, también surge entre nosotros la oración del anciano Simeo. Lo mismo que la piedad, lo mismo que el pecado entra por los sentidos, también la piedad nos entra por los sentidos. Y al venerar hoy este Evangelio de la presentación del Niño Jesús en el Templo, y contemplar estas veneradas imágenes, no podemos sino rezar la misma oración del anciano Simeo. Dice el Evangelio que el Niño iba creciendo y robusteciéndose, y se llenaba de sabiduría y de gracia, y Dios lo acompañaba. También a nosotros que desde niños hemos podido entrar en el Templo de Dios, en el Templo de la Gracia, hemos ido creciendo en la fe, hemos ido robusteciéndonos y afianzándonos en este camino de la humildad y de la paciencia. Pero no olvidemos que en este camino, las afrentas que sufrió Cristo y la gloria que sufrió su Madre, se encarna en cada uno de nosotros. Tendremos que sufrir, tendremos que ser coronados con las espinas de una humanidad hiriente, tendremos que recibir el manto de una realeza que no nos corresponde, porque es la realeza de la gracia, y tendremos que recibir una caña, que muchas veces es la caña del servicio, de la caridad y de la entrega. Y todo ello arropado por la imagen de María Santísima de las Penas, que es la gloria plena que Dios nos ha regalado. Y por ser gloria y por ser vivencia de Dios, ella nos acompaña en este camino, que con sencillez ella supo vivir, sabiendo reconocer que Dios en su existencia y en su vida la hacía única porque confiaba, y que el camino de la sencillez es el camino que nos lleva a dar la vida sin que se note. Ella, con una espada traspasada en su alma, fue capaz de dar la vida sin que se notara hasta el momento de la cruz. Por eso Dios la colmó de purificación, por eso Dios la llenó de luz, por eso Dios la llenó de gracia, y por eso se convirtió en nuestra madre. Que ella, la Santísima Virgen de las Penas, os ayude, querida hermandad, a vivir en profundidad el misterio que próximamente celebraremos, el misterio de la pasión de la muerte y de la resurrección del Señor. Y tenéis una gran misión en la Iglesia, seguir elevando una bandera, ondeando una bandera que es la bandera de la verdad, ante la que muchos corazones puedan cuestionarnos, ante la cual muchas mentiras no son exaltadas, y ante la cual la verdad plena se manifiesta, en este camino que sólo Dios conoce, que sólo Dios nos invita a seguir. Que así sea.